¡Hola gente! ¿Ya tal como estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, más que nada, antes deciros muchísimas gracias a todos los que habéis participado en la encuesta para ver el juego de las 8, a ver qué sale. Y porque ya están los resultados, así que os dejaré una imagen aquí para que lo veáis. Pero vamos, que como veis ha salido el Zelda Skyward Sword, así que bueno, lo vamos a jugar esta tarde a las 8, así que espero veros por allí. Muchas gracias a todos los que habéis participado, en serio, eh. Y vamos a ver, porque tenemos cositas, tenemos cositas, bueno como veis me he quitado todo ya, tengo todo básicamente modificado. Vamos a editar nuestro deck, vale, para quitarnos este y ponernos otro, a ver si tenemos. Ah, pues no tenemos. Vale, pues entonces nada, no he dicho nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Vamos a darle. Bueno, ayer nos quedamos más adelante, pero vamos a ir tirando un poco en plan, pasando un poco de los bichos ahora, vale. Aunque quiero probar el Zero Gravity, a ver qué hace. Coi, vale lleno! Ojo, joder. Joder tío, no me aclaro con los controles, ya está. Ojo mimiés! Joder! Tía, estoy pegando porque me gusta pegarla, la verdad, que luego está todo el rato con... Ah, por culo. Anda, mira, ha subido nivel. Perfecto. Vale, tenemos ya el next D. Vamos a usarlo, ¿por qué no? Que buena agua, evidentemente, que con 20 ya la tenemos. Vale, me he curado. Ole. Hola, bloque, quita eso, chaval, eh. Me habéis visto, ¿no? No me lo estoy inventando, quita un montón. Ok. Vamos a ver que... A ver si conseguimos hoy algo de... De este. Ay, pero ya no tengo el next D. Vaya caca. O sea, cada vez que cambias de sitio, te lo quitan, ok. Vale, pues ya tenemos el next D otra vez. Vamos a irnos. Que si no, no hacemos nada hoy. Que me veo venir ya. A ver... Aquí ya sé que peleamos, que aquí no estuvimos ayer. Vale, aquí estamos. A ver. A ver... Vamos. 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 A ver. Vamos. A ver. Tampoco están mu... ¡Oh! ¡Mira! El primero. ¡Primero! ¡Ves para acá! Magic Reflector. Ok, o sea que tenemos algo extraño nuevo. Que no sé lo que es el Magic Reflector. Es un escudo, ¿no? Pero... A ver... Supongo que será eso, ¿no? Digo yo. ¿Que también bloqueamos magias ahora? No sé. Supongo que será eso. Tío, he hecho sentido de punto, ¿eh? ¡Mierda! Estaba abriendo el cofre con el triángulo, la costumbre. Vámonos. A ver qué se nos da. A ver qué hay aquí. ¡Buah! Tenemos mejores... Tugeder. Joder, Tugeder más esto, está ratísimo, ¿eh? Y aquí no hay nada. No. Ok. ¿Y esto qué es? Examine. Ok. Aquí es cuando engañan por primera vez a Terra, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo te...? ¿Por qué es familiar? Ah, porque Ben estaba así, dormido. Aquí es donde nos hablan por primera vez de los corazones puros. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagina conmigo los más gloriosos de futuros. Uno de los corazones puros, cada vez flotando con la luz. ¿Qué significa? Están hablando. Aquí es donde nos hablan por primera vez de los corazones puros, ¿no? De las... de las... de las... de las periciencias. Bueno, él le ha dicho, le ha dicho que conoce las llaves de su espada y lo que hacen. Que es la única herramienta para coger corazones, básicamente. Si deseas saber más, debes retirar el corazón de Aurora. ¿Y por qué siempre quiero hacerlo? No es una cuestión de por qué, sino de la voluntad. En tu corazón hay oscuridad, solo esperando para despertar. No sé... de lo que estás hablando. Quizás no todavía. Pero yo tengo poder sobre dormir. Y puedo despertar cosas que están en su interior dormidas, básicamente. No te lamentas. No te lamentas. No te lamentas. No te lamentas. Recuerda que la oscuridad siempre duerme en todos los corazones. Se está recordando cómo resistir la oscuridad, básicamente. No te lamentas. No te amas. Bueno, ya la han dormido. Madre mía Si es que Terra, de verdad, ¿te metes en los embrollados tú solo? Aquí está, solo lo que he esperado Para pensar que todo lo que le he hablado era y será verdad ¿Qué? ¿Cómo...? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Te habías hablado como si hubiera tirado algunas estrellas invisibles? No, no podías ser más allá de la verdad, hijo. Solo en el respecto de la oscuridad que eres el otro hijo. ¿Cómo podía hacer esto? ¡Ven! Me encanta esa edición propia de mí. Lo podría haber hecho yo a esa edición de vídeo, ¿eh? Bueno, a eso no puedo responder. Él desapareció en la oscuridad. Pero ahora sé que la keyblade es necesaria para agarrar corazones. Bueno, esto es como... Como... Está guay esta parte del juego, porque es la primera que te tienes que comer si vas con Terra. Y es como... Y ves como se... Empieza el que nos resuena, ¿no? De como Malefica se da cuenta de para que sirven las llaves espadas. Aunque te voy a sospechar lo confirma aquí y todo eso. Y todo es culpa de Terra al final. Está guay. Por ejemplo, un defensor de la paz, ¿no? Un defensor de la paz, ¿no? Ahora... Mi trabajo aquí está hecho, como es tuyo. ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¡Madre mía! ¿Tenías que hacer tanta floritura para pegarla? Yo creo que no, ¿eh? Vale, vamos a defender el castillo. Pero aquí dentro seguro que hay un... Un cofre o algo, joder, lo que quieras. Mira, hay una tienda gumi. ¿Me puedo poner aquí? No hay cura yo ya, ¿no? O sea, ¿podría comprarme cura? De momento vamos a abrir esto, a ver qué es. El mapa. Bien, ya tenemos mapas. Sí, tenemos mapas. Tenemos mapas, mapas. Vale, ¿y tenemos otra puerta por ahí? Ah, vale. Oh, no, 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 loco. Comprar. Mmm, podemos comprar sleep, fíjate tú. De momento no vamos a comprar nada. Bueno, depende. Voy a mirar cómo vamos de... No, todavía me falta por subir. Entonces no... Bueno, algo es que me voy a comprar. Me voy a comprar algo. Joder, de verdad con el triángulo. Es que de verdad me... Hasta que me acostumbre, chicos. Joder. Bye, vamos a comprar... Vamos a comprar uno de estos. Para el que sale, ¿vale? Y nos lo vamos a poner aquí. Edit deck. Aquí. Y vamos a quitarnos este que ya lo tenemos... No. Este que ya tenemos subido lo vamos a cambiar por este. A ver qué tal. Ay, no podemos interactuar con esta. Ok. Estoy mirando a ver si puedo mirar algo por aquí. No, vale. Vamos para acá. Que no hemos ido por ahí. Y aquí tenemos... Mierda. Slip. Jajaja. Sabía yo que me iban a dar justo el que me había comprado yo. Bueno, no pasa nada. Será por... Por cosas que vayamos a tener repetidas. Me compro Slip y justo me haré Slip, tío. O sea... Que... 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 Todas para mí. Ay. Vale. Vale, tenemos el nexo de así que vamos a usarlo. Vale. Tenemos con el de... Con Malefica. Eso yo no lo deiría, eh. Que se podía... De todas formas se tendrían de subir el de Aqua para tenerlo a tope, por si acaso. Estamos rotos. Este combo está muy bueno. Está gotísimo este combo, eh. Ah, mierda, ya no me quedan más. Ok. No estamos usando el Tino, me estoy dando cuenta. Espérate. Vamos a usarlo de vez en cuando, porque si no... Hay alguien todavía. Te he visto. Puta, ven aquí. Nada, no me sale el... ¡Oh, mira todo lo que hay aquí! ¡Ah, pues mira, eso es lo que nos han dado! O sea, ahora no estaba haciendo nada, no estaba atacando ni nada. Y me ha bloqueado... Me ha bloqueado el... El piro que me ha lanzado la tinaja esa. Tardotísimo es el combo, eh. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me cae ¿Vale? Me cae. ¡Ah! ¡Donos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Italia! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¿Quieres algo? ¡Esto! ¡Suscríbete! Pero yo que se, le hemos quitado una mierda de daño. Vamos a fijarlo, que no se puede haber todo fijado aún. Gracias. No me puedo curar porque no tengo ninguna poción ni nada, así que hay que tener cuidado. ¡Joder! ¡Suscríbete! A ver, vente para acá tú, señor. Vale. Me voy a matar, eh. Pero es que no puedo hacer nada para curarme ni nada. Me molaría tener el Nexo D, tío. Si iba a ser que hay una pelea aquí, no me... Eh, continúe, continúe. Vamos a... Mira, ahora tenemos el Nexo D. Bien, bien, nos han cargado el Nexo D. Claro, no lo vamos a usar aquí entonces, porque si no, no lo tenemos para el siguiente. Y ya no sé ya... Que me compensa más. Yo creo que... El de Ventus, por pegar más rápido. Vale, tenemos que volver a hacer todo esto. Pues es una putada, pero es lo que hay. Lo bueno es que ahora le podemos dar a... A Raytree. Cuando lleguemos. Porque ya lo hago... Lo tendremos bien. Ahí estamos. Eh, aquí hay alguien. Le había visto la sombra ahí. Vale, o sea, vale, vale. Estoy comprobando un poquito lo... Está bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres algo? ¡Vamos! Vale, tío. Súper complicado esquivar a estos. ¡Vamos! 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 Vale, ahí estamos. Me maría a poder echar la cámara un poquito más para atrás. Porque me maría un poco estar tan cerca de Terra. Pero bueno, sé que no se puede, así que es lo que hay. Vale, ahora tenemos que ir a la cámara. Ahora sí que sí vamos a utilizar el Nexo de Ventus para ser más rápidos, básicamente. Y ahora tenemos Nexo, esto. Y con Cura. Esto ya es otro nivel, ¿sabes? No, primero vamos a pegarle, evidentemente. Luego ya me mando el Nexo. specimens de locket Terex, por favor. Ah, hay que curar. Vale... Como ven a colocarleheadale, dronando Abdul. ¡Mierda! 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 Pero no tenía cura esto. ¿Te mueran avales? ¡Que vario! ¡Buah! Me he curado y me ha quitado la vida que me... ¡Ay! Voy a hacer el trino. Vale, está ya bastante muerto, la verdad. ¿Listo? ¡Buah! Estás muertísimo, tal. ¡Olé ya! He aprendido... ¡Polvo de diamante! ¡Que eso no sé lo que es! Polvo de diamante no sé lo que es. ¡Joder! Estaba las texturas, eh! Es mi culpa de que tu luz haya sido robada. Es porque he sido débil, lo siento. Volveré, ¿no? O algo así lo ha dicho. He aprendido a levantar contra la oscuridad. Y ya está, ya se se acaba el punto de... Los corazones puros de luz. Los corazones puros de luz. ¿Están teniendo la respuesta? ¡No! ¡Qué guay! Nos nos pasa en nuestro primer voz sin mucha dificultad, la verdad. Está guay. Siete corazones puros. Completamente void de oscuridad. Es sin un ápice de oscuridad. A veces las cosas llevan tiempo, ¿no? Y tanto que llevan... ¡Tiempo! ¡Oh! Tenemos que crear la espada nueva. Perfecto, oye. Por eso nos pasa al primer mundo. Así como que no quiere la cosa. Y nuestro primer boss, eh. Pues muy bien. Tenemos para ir aquí y aquí ahora. Ok. Vale, pues... Este es el nivel 1. Este es el nivel 3. Este es el nivel 2. O sea que el siguiente es este. Ok, ¿puedo guardar aquí? ¿Se me permite guardar aquí? O... No puedo guardar. Bueno, pues vamos a guardar dentro de cualquier sitio de estos. Que supongo que tendrán puntos de guardado. Pero me molaría poder guardar. Ah, mira, aquí. Puedo guardar. Ok, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este capitulín. Darle like favoritos y suscribiros a mi canal. Que son 4 clics. Y me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejéis los comentarios. O en el Twitter que dejo en la descripción, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chaito! ¡Adiós!